En Tarija son varias las organizaciones políticas que están trabajando para formar un solo programa rumbo a las elecciones subnacionales. Nuevamente fuerte, nuevamente lista, y vamos a participar en las elecciones departamentales como unidad demócrata con todos nuestros aliados de todos los sectores, provincias, regiones. Ese fue lo más importante de esta reunión, que concluyó una conferencia de prensa donde participaron el compañero Wilman Cardoso, en nombre del PAN Autonómico, el compañero Pica Lema, en nombre del MNR, el compañero Roy Moroni, en nombre del Movimiento Demócrata Social, Los Demócratas, y mi persona en nombre de Unidad Nacional, como el eje central de lo que es Unidad Demócrata. Ya la incorporación del MSM, ustedes saben, es importante, entendemos que también otras fuerzas y otras alianzas se van a sumar hasta el día martes, jueves, a más tardar, durante toda esta semana terminaría este trabajo, la próxima semana haríamos y conformaríamos una comisión de cuatro prácticamente aspectos importantes para armar la parte programática, la parte de la propuesta que va a ser importante. Nosotros hemos estado participando y todo esfuerzo por tratar de lograr la unidad es importante. Gracias por ver el video.